Quiero ser tu canción Quiero ser tu piel mojada, yo quiero ser tu almohada, tu edredón de seda Besarte mientras sueñas y verte dormir Yo quiero ser el sol que entra y va sobre tu cama Despertarte poco a poco, hacerte sonreír Quiero estar en el más suave toque de tus dedos Entrar en lo más íntimo de tus secretos Quiero ser la cosa buena, liberada o prohibida Ser todo en tu vida A todo lo que me quieras dar, quiero que me lo des Yo te doy todo lo que un hombre entrega a una mujer Y más allá de ese cariño que siempre me das Me imagino tantas cosas, quiero siempre más Tú eres mi dulce desayuno, mi pastel perfecto Mi bebida preferida, el plato predilecto Yo como y bebo de lo bueno y no tengo hora fija De mañana a tarde o noche no hago dieta Y ese amor que alimenta a mi fantasía Es mi sueño, es mi fiesta, es mi alegría La comida más sabrosa, mi perfume, mi bebida Todo hombre que sabe querer, sabe dar y pedir a la mujer Lo mejor y hacer de ese amor Lo que come, que bebe, que da, que recibe El hombre que sabe querer, y se apasiona por una mujer Convierte su amor en su vida Su comida y bebida en la justa medida El hombre que sabe querer, sabe dar y pedir a la mujer Lo mejor y hacer de ese amor Lo que come, que bebe, que da, que recibe Pero el hombre que sabe querer, y se apasiona por una mujer Convierte su amor en su vida Su comida y bebida en la justa medida Pero el hombre que sabe querer, y se apasiona por una mujer Convierte su amor en su vida De tanto correr por la vida sin freno Me olvidé que la vida se vive un momento De tanto querer ser en todo el primero Me olvidé de vivir los detalles pequeños De tanto jugar con los sentimientos Viviendo de aplausos envueltos en sueños De tanto gritar mis canciones al viento Ya no soy como ayer Ya no sé lo que siento Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir De tanto cantarle al amor y a la vida Me quedé sin amor una noche de un día De tanto jugar con quien yo más quería Perdí sin querer lo mejor que tenía De tanto ocultar la verdad con mentiras Me engañé sin saber que era yo quien perdía De tanto esperar lo que nunca ofrecía Hoy me toca llorar Yo que siempre reía Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir De tanto correr por ganar tiempo al tiempo Queriendo robarle a mis noches el sueño De tantos fracasos, de tantos intentos Por querer descubrir cada día algo nuevo De tanto jugar con los sentimientos Viviendo de aplausos envueltos en sueños De tanto gritar mis canciones al viento Ya no soy como ayer Ya no sé lo que siento Me olvidé de vivir 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 Me olvidé, me olvidé Amor como el nuestro, no hay dos en la vida Por más que se busque, por más que se esconda Tú duermes conmigo toditas las noches Te quedas callada sin ningún reproche Por eso te quiero, por eso te adoro Eres en mi vida todo mi tesoro A veces regreso borracho de angustia Te lleno de besos y caricias mustias Pero estás dormida, no sientes caricias Te abrazo a mi pecho, me duermo contigo Más luego despierto, tú no estás conmigo Solo está mi almohada A veces te miro callada y ausente Y sufro en silencio como tanta gente Quisiera gritarte que vuelvas conmigo Que si aún estoy vivo, solo es para amarte Pero todo pasa y a los sufrimientos Como a las palabras se las lleva el viento Por eso regreso borracho de angustia Te lleno de besos y caricias mustias Pero estás dormida, no sientes caricias Te abrazo a mi pecho, me duermo contigo Más luego despierto, tú no estás conmigo Solo está mi almohada Más luego despierto, tú no estás conmigo No ganas al intentar El olvidarme Durante mucho tiempo en tu vida Yo voy a vivir Detalles tan pequeños de los dos Son cosas muy grandes para olvidar Y a toda hora van a estar presentes Ya lo verás Si otro hombre apareciera Por tu ruta Y esto te traje, ser recuerdos míos La culpa es tuya El ruido enloquecedor de su auto Será la causa obligada O algo así Inmediatamente tú vas A acordarte de mí Yo sé que otro debe estar hablando A tu oído Palabras de amor como yo te hablé Mas yo dudo Yo dudo que él tenga tanto amor Y hasta la forma de mí decir Y en esa hora tú vas Acordarte de mí Acordarte de mí En la noche envuelta en el silencio De tu cuarto De tu cuarto Antes de dormir tú buscas Mi retrato Pero aún cuando no quisieras verme sonreír Tú ves mi sonrisa Lo mismo así Y todo eso va a hacer que tú Te acuerdes de mí Te acuerdes de mí Si alguien tocase tu cuerpo como yo No digas nada No digas nada No vayas a decir mi nombre sin querer A la persona errada Pensando en el amor de ese momento Desesperada no sé Intentar llegar al fin Y hasta en ese momento tú irás A acordarte de mí Yo sé que mientras existamos Recordaremos Y que el tiempo transforma todo amor En casi nada Mas casi yo me olvido de un gran detalle Un gran amor no va a morir así Por eso De vez en cuando tú vas Vas a acordarte de mí No ganas nada con intentar El olvidarme Durante mucho, mucho tiempo en tu vida Yo voy a vivir No, no, no ganas nada con intentar Yo no sé qué hacer contigo Ni te tengo Ni te tengo ni te olvido Y quiero seguir así Núguete de tus caprichos ¿Para qué quererte tanto? ¿Para qué tanto deseo? Para que este loco amor Que no quiero y no lo quiero Y es que ya me acostumbré A tu forma de entregarte Al calor que hay en tu piel Y al placer de acariciarte Cuando te sientes mujer No hay cariño para darte Cuando te sientes mujer ¿Qué daría por tener? Tus caricias cada día Y poderte con placer Cada vez que fueras mía ¿Qué daría por saber? Que jamás te perdería No acierto a ver el camino Que me separe de ti No puedo seguir contigo Ni puedo vivir sin ti Que daría por tener Tus caricias cada día Y poderte con placer Cada vez que fueras mía Cada vez que fueras mía Cada vez que fueras mía ¿Qué daría por saber? Que jamás te perdería No acierto a ver el camino No acierto a ver el camino Que me separe de ti No puedo seguir contigo Y puedo vivir sin ti No acierto a ver el camino No me separe de ti No es como hablar No acierto a lo cual Me justifico Ya separe de ti Y decirnos adiós, cuando nos adorábamos más, hasta la colombrina emigró, presagriando el final. Qué triste, luce todo sin ti, y los mares de las playas se van, se tiñen los colores de gris. Hoy todo es soledad, no sé si vuelvo a verte después. No sé qué delígida será, sin el lucero azul de tu ser, que no me alumbra ya. Hoy quiero saborear mi dolor, lo digo con pasión y piedad. La historia de este amor se escribió, para la eternidad. Que triste, todos dicen que soy, que siempre estoy hablando de ti. No saben que pensando en tu amor, en tu amor, he podido ayudarme a vivir. He podido ayudarme a vivir. Hoy quiero saborear mi dolor, lo digo con pasión y piedad. No, no, pido con pasión y piedad, la historia de este amor se escribió, para la eternidad. Que triste, todos dicen que soy, que siempre estoy hablando de ti. No saben que pensando en tu amor, en tu amor, he podido ayudarme a vivir. No, es de nuevo, he podido ayudarme a vivir. Es de nuevo, es de nuevo, he podido ayudarme a vivir. No, es de nuevo, he podido ayudarme a vivir. Nuestro amor es así Y al hacerlo tú y yo Todo es más bonito Y en él se nos da Todo eso que está Y lo que no se ha escrito Cuando nos abrazamos Tantas cosas sentimos No hace falta ni hablar Un encuentro perfecto Entre el tuyo y mi pecho Nuestra ropa no va Nuestro amor es así Para ti y para mí Como una receta Nuestras curvas se hallan Nuestras formas entallan En medida perfecta Este amor de los dos Es locura que trae Este sueño de paz Bonito por demás Y cuando nos besamos Al amar olvidamos La vida allá afuera Cada parte de ti Tiene forma ideal Y si estás junto a mí Coincidencia total De cóncavo y convexo Así es nuestro amor En el sexo Este amor de los dos Es locura que trae Este sueño de paz Este sueño de paz Bonito por demás Y cuando nos besamos Y cuando nos besamos Al amar olvidamos La vida allá afuera Cada parte de ti Tiene forma ideal Y si estás junto a mí Coincidencia total De cóncavo y convexo Así es nuestro amor En el sexo Eras niña de largo silencio Y ya me querías Tu mirada buscaba la mía Jugabas a ser mujer Pocos años ganados al tiempo Vestidos con otra piel Y mi vida que nada esperaba También te quería vivir Te extrañaba ya tanto Que al no verte a mi lado Ya soñaba con volverte a ver Y entre tanto te estaba inventando De niña o de niña o mujer Y esa niña de largos silencios Volaba tan alto que Mi mirada quería alcanzarla Y no la podía ver La paraba en el tiempo Pensando que no debería crecer Pero el tiempo me estaba engañando Mi niña o de mi lado Mi niña se hacía mujer La quería ya tanto Que al partir de mi lado Ya sabía que la iba a perder Y es que el alma le estaba cambiando De niña o de niña o de niña o de niña o mujer La quería ya tanto Que al partir de mi lado Ya sabía que la iba a perder Y es que el alma le estaba cambiando De niña o de niña o de niña o mujer Que difícil es cuando las cosas no van bien Tú no estás feliz Y eso me pasa a mí también Porque hemos perdido la frescura del amor El respeto por los dos Discutiendo cada instante sin razón Que difícil es hablarte y tú no comprender Conversar lo mismo Y enfadarnos otra vez ¿Por qué no me dejas que me vaya por un tiempo Sin decirme que al momento Te vas a quitar la vida si me voy Pero antes déjame decirte que te quiero Que tu amor es la única cosa que yo tengo Y me voy de tu lado Tiempo porque no quiero perderlo Tiempo para saber si me quieres Te vas a quitar la vida si me vas a quitar Y me voy Y me voy ya por un tiempo Sin decirme que al momento Te vas a quitar la vida si me voy Pero antes déjame decirte que te quiero Que tu amor es la única cosa que yo tengo Y me voy a quitar la vida si me voy Y me voy de tu lado Tiempo para saber si tú me necesitas Tiempo para saber si me quieres Y me voy de tu lado ¿Qué será de ti? Necesito saber hoy de tu vida Alguien que me cuente sobre tus días Anocheció y necesito saber ¿Qué será de ti? Cambiaste sin saber toda mi vida Motivo de una paz que ya se olvida No sé si gusto más de mí o más de ti Ven, que esta sed de amarte me hace bien Yo quiero amanecer contigo amor Te necesito para estar feliz Ven, que el tiempo corre y nos separa La vida nos está dejando atrás Yo necesito saber ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti? Cambiaste sin saber toda mi vida Motivo de una paz que ya se olvida No sé si gusto más de mí o más de ti Ven, que esta sed de amarte me hace bien Yo quiero amanecer contigo amor Te necesito para estar feliz Ven, que el tiempo corre y nos separa La vida nos está dejando atrás La vida nos está dejando atrás Yo necesito saber Que será de ti ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti? Por el amor de una mujer jugué con fuego sin saber que era yo quien me quemaba. Bebí en las fuentes del placer hasta llegar a comprender que no era mía quien amaba. Por el amor de una mujer me he dado todo cuanto fui lo más hermoso de mi vida. Mas ese tiempo que perdí ha de servirme alguna vez cuando se cure bien mi herida. Todo me parece como un sueño todavía pero sé que al fin podré olvidar un día. Hoy me siento triste pero pronto cantaré y prometo no acordarme nunca del ayer. Por el amor de una mujer llegué a llorar y a enloquecer mientras que ella se reía. Rompí en pedazos un cristal, dejé mis penas de sangrar pues no sabía lo que hacía. Por el amor de una mujer he dado todo cuanto fui lo más hermoso de mi vida. Más ese tiempo que perdí ha de servirme alguna vez cuando se cure bien mi herida. Todo me parece como un sueño todavía pero sé que al fin podré olvidar un día. Hoy me siento triste pero pronto cantaré y prometo no acordarme nunca del ayer. Por el amor de una mujer llegué a llorar y a enloquecer mientras que ella se reía. Rompí en pedazos un cristal, dejé mis penas de sangrar pues no sabía lo que hacía. Por el amor de una mujer he dado todo cuanto fui lo más hermoso de mi vida. Más ese tiempo que perdí ha de servirme alguna vez cuando se cure bien mi herida. Más ese tiempo que perdí ha de servirme alguna vez Más ese tiempo que perdí ha de servirme alguna vez Pero poco sabemos amar Es que amar y querer no es igual Amar es sufrir, querer es gozar El que ama pretende servir Y el que ama no puede pensar todo lo da, todo lo da El que quiere pretende olvidar y nunca llorar, nunca llorar El querer pronto puede acabar El amor no conoce el final Es que todos sabemos querer Pero pocos sabemos amar El amor es el cielo y la luz El amor es total plenitud Es el mar que no tiene final Es la gloria y la paz Es la gloria y la paz Es la gloria y la paz El que ama no puede pensar todo lo da, todo lo da El que ama no puede pensar todo lo da, todo lo da El que quiere pretende olvidar y nunca llorar y nunca llorar El querer pronto puede acabar El amor no conoce el final Es que todos sabemos querer Pero poco sabemos amar El que ama no puede pensar Todo lo va, todo lo va El que quiere pretende olvidar Y nunca llorar y nunca llorar El querer pronto puede acabar El amor no conoce El final Es que todos sabemos querer Pero poco sabemos amar Cuando era un chiquillo Y así en tus ojos algo nuevo descubrir Las rosas decían que eras mía Y un gato me hacía compañía ¿Por qué la ventana es más grande? Sin tu amor Debe sufrir porque en mis ojos Una lágrima hay Querida, querida Vida mía Volver a casa si no estás No sabes mi amor Que noche bella Presiento que tú estás en esa estrella El gato que está triste y azul Nunca se olvida Nunca se olvida que fuiste mía Mas siempre serás En mi mirar Lágrima clara Lágrima clara De primavera De primavera El gato que está Triste y azul Nunca se olvida Que fuiste mía Mas siempre serás En mi mirar Lágrima clara De primavera ¡Gracias! Ey, no vayas presumiendo por ahí Diciendo que no puedo estar sin ti ¿Tú qué sabes de mí? Ey, ya sé que a ti te gusta presumir Decir a los amigos que sin ti Ya no puedo vivir Ey, no creas que te haces un favor Cuando hablas a la gente de mi amor Y te burlas de mí Ey, que hay veces que es mejor creer así Que ser querido y no poder sentir Lo que siento por ti Y a ver, tú nunca me has querido, ya lo ves Que nunca he sido tuyo, ya lo sé Pues solo por orgullo ese querer Y a ver, de qué te vale ahora presumir Ahora que no estoy ya junto a ti Ey, recuerdo que ganabas siempre tú Que hacías de ese triunfo una virtud Yo era sombra y tu luz Ey, no sé si tú también recordarás Que siempre que intentaba hacer la paz Yo era un río en tu mar Y a ver, tú nunca me has querido, ya lo ves Y a ver, tú nunca me has querido, ya lo ves Y a ver, tú nunca me has querido, ya lo ves Y a ver, tú nunca me has querido, ya lo ves Ey, ahora que ya todo terminó Que como siempre soy el perdedor Cuando pienses en mí Ey, no creas que te guardo algún rencor Es siempre más feliz quien más amó Y ese siempre fui yo Y a ver, tú nunca me has querido, ya lo ves Que nunca he sido tuyo, ya lo ves Pues solo por orgullo ese querer Ey, ey, ey Y a ver, tú nunca me has querido, ya lo ves Que nunca he sido tuyo, 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 ya lo ves Pues solo por orgullo ese querer Que nunca he sido tuyo, ya lo ves Que nunca he sido tuyo, ya lo ves Que nunca he sido tuyo, ya lo ves He renunciado He renunciado a ti, definitivamente He renunciado a ti, y esta vez para siempre Te habrás fijado Te habrás fijado, que no te busco Que pase el tiempo y no voy por tu casa Que no me ves, ya lo ves Que no me ves por los sitios que pasas He renunciado a ti, he renunciado a ti Porque es pura fantasía nuestro amor Ilusiones que se forjan con el tiempo Porque es tanta la distancia entre los dos Que es difícil que podamos entendernos Porque es tanta la distancia entre los dos Que es difícil que podamos entendernos Que es difícil que podamos entendernos He renunciado a ti, como lo hace el mendigo Ante el juguete caro, que llevaría su hijo Como las aves, a las estrellas Como renuncia a ser flor lo que sierva Y cualquier hombre a volver a ser niño He renunciado a ti, he renunciado a ti Porque es pura fantasía nuestro amor Ilusiones que se forjan con el tiempo Porque es tanta la distancia entre los dos Que es difícil que podamos entendernos Porque es pura fantasía nuestro amor Ilusiones que se forjan con el tiempo Porque es tanta la distancia entre los dos Porque es tanta la distancia entre los dos Que es difícil que podamos entendernos Porque es pura fantasía nuestro amor Ilusiones que se forjan con el tiempo Porque es tanta la distancia entre los dos Que es difícil que podamos entendernos El tipo que piensa en ti a toda hora Que cuenta segundos si tú te demoras Que cuenta segundos si tú te demoras Y en el medio de la noche Y en el medio de la noche te llama Para decir que te ama Para decir que te ama Ese tipo soy yo El tipo que firme te lleva del brazo Y no deja que nadie interrumpa tus pasos Pase lo que pase Pase lo que pase te va a proteger El héroe esperado por toda mujer Y por ti él encara el peligro Y por ti él encara el peligro Tu mejor amigo Ese tipo soy yo El tipo que te ama así como eres Que después del amor en su pecho te duermes Que acaricia tu pelo, te habla de amor Te dice otras cosas que te dan calor Te dice otras cosas que te dan calor De mañana despiertas sonriendo Tu mirada diciendo Ese tipo soy yo Ese tipo soy yo Ese tipo soy yo Yo soy el tipo exacto para ti Yo soy el tipo exacto para ti Que te hace feliz y que te adora Que seca tu llanto siempre que tu lloras Que seca tu llanto siempre que tu lloras Ese tipo soy yo Ese tipo soy yo Ese tipo soy yo Ese tipo soy yo Ese tipo que siempre te espera sonriendo Que te abre la puerta del carro diciendo Que está apasionado que es poco por ti Te ves en la boca Te ves en la boca Y vuelve a decir Que has sentido tu falta Y reclama Porque te ama Ese tipo Ese tipo soy yo 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 No se da ni cuenta que siempre ha tenido Los miles de besos que no me ha pedido En mis noches tristes desiertas de sueño En loco deseo me siento su dueño No se da ni cuenta que ya la he tomado Que ya ha sido mía sin haberla amado Que es su alma fría la que me atormenta Que es de que me muero y no se da cuenta De esta cobardía y de mi amor por ella De que la vea igual que una estrella Tan lejos, tan lejos de la realidad Que no espero nunca poderla alcanzar Esta cobardía y de mi amor por ella De que la vea igual que una estrella Tan lejos, tan lejos de la realidad Que no espero nunca poderla alcanzar Esta cobardía y de mi amor por ella De que la vea igual que una estrella Tan lejos, tan lejos de la realidad Que no espero nunca poderla alcanzar Anda y ve Te está esperando Anda y ve No lo hagas por mí Que al fin y al cabo Somos solo amigos Anda y ve Te veo nerviosa Anda y ve Y que sientas con él Lo que en su día tú sentías conmigo Pero lo dudo Conmigo te besías en el aire Volabas en caballo blanco el mundo Y aquellas cosas no podrán volver Y es que lo dudo Porque hasta a veces me has llorado Con un beso Llorando de alegría y no de miedo Y dudo Y dudo Que te pase igual con él Igual con él Anda y ve Te está esperando Anda y ve No lo hagas por mí Que al fin y al cabo Somos solo amigos Anda y ve Te veo nerviosa Anda y ve Y que sientas con él Lo que en su día tú sentías conmigo Pero lo dudo Conmigo te besías en el aire Volabas en caballo blanco el mundo Y aquellas cosas no podrán volver Y es que lo dudo Porque hasta a veces me has llorado Con un beso Llorando de alegría y no de miedo Y es que lo dudo Que te pase igual con él Pero lo dudo Conmigo te beso Conmigo te besías en el aire Volabas en el aire Volabas en caballo blanco el mundo Y aquellas cosas no podrán volver Y es que lo dudo Porque hasta a veces me has llorado Con un beso Llorando de alegría y no de miedo Y duro Que te pase igual con él Llorando de alegría y no de miedo Tú eres mi hermano del alma, realmente el amigo Que en todo camino y por nada está siempre conmigo Aunque eres un hombre, aún tienes alma de niño Aquel que me da su amistad, su respeto y cariño Recuerdo que juntos pasamos muy duros momentos Y tú no cambiaste por fuertes que fueran los vientos Es tu corazón una casa de puertas abiertas Tú eres realmente el más cierto en horas inciertas En ciertos momentos difíciles que hay en la vida Buscamos a quien nos ayude a encontrar la salida Y aquella palabra de fuerza y de fe que me has dado Me da la certeza que siempre estuviste a mi lado Tú eres mi amigo del alma en toda jornada Sonrisa y abrazo festivo a cada llegada Me dices verdades tan grandes con frases abiertas Tú eres realmente el más cierto en horas inciertas No necesito ni decir todo esto que te digo Pero es bueno así sentir que eres tú mi gran amigo No necesito ni decir todo esto que te digo Pero es bueno así sentir que yo tengo un gran amigo No necesito ni decir todo esto que te digo Pero es bueno así sentir que eres tú mi gran amigo No necesito ni decir todo esto que te digo Llegamos tarde los dos A nuestro encuentro en la vida Subimos al comenzar Que un día terminaría Llegamos tarde los dos La última noche se muere De nada vale llorar Tú tienes ya quien te espere Yo seguiré mi camino Tú seguirás tu camino Estaba escrito que el tuyo y el mío Tenían distintos destinos Yo seguiré mi camino Tú seguirás tu camino Estaba escrito que el tuyo y el mío Tenían distintos destinos Llegamos tarde los dos Llegamos tarde los dos Solo fue un sueño en la arena Sabemos que es el final Y simulemos la pena Llegamos tarde los dos Para salvar dos fracasos De nada vale llorar Tú volverás a sus brazos Yo seguiré mi camino Tú seguirás tu camino Estaba escrito que el tuyo y el mío Tenían distintos destinos Yo seguiré mi camino Tú seguirás tu camino Estaba escrito que el tuyo y el mío Tenían distintos destinos Yo seguiré mi camino Tú seguirás tu camino Estaba escrito que el tuyo y el mío Tenían distintos destinos Yo seguiré mi camino Tú seguirás tu camino Estaba escrito que el tuyo y el mío Cuando vayas conmigo No mires a nadie Que tú sabes que yo no consiento un desaire Que me sienta muy mal Que tú vuelvas la cara Cuando tienes al lado Quien tanto te ama Cuando vayas conmigo No mires a nadie Que alborotas los celos Que tengo del aire Que me sienta fatal Cuando alguien que pasa Por un solo momento Distrae tu mirada Cuando vayas conmigo Ve apoyada en mi hombro Escuchando el latido que lleva Mi sangre tan solo Cuando vayas conmigo Nada debe importarte Que tu mundo se encierre en tu amor y mi amor Cuando vayas conmigo Cuando vayas conmigo Cuando vayas conmigo No mires a nadie Que tú sabes que yo no consiento un desaire Que me sienta muy mal Que tú vuelvas la cara Cuando tienes al lado Quien tanto te ama Cuando vayas conmigo No mires a nadie Que alborotas los celos Que tengo del aire Que me sienta fatal Cuando alguien que pasa Por un solo momento Distrae tu mirada Cuando vayas conmigo Ve apoyada en mi hombro Escuchando el latido que lleva Mi sangre tan solo Cuando vayas conmigo Cuando vayas conmigo Nada debe importarte Que tu mundo se encierre en tu amor y mi amor Cuando vayas conmigo Cuando vayas conmigo Cuando vayas conmigo Te apoya de mi hombro Escuchando el latido que lleva Mi sangre tan solo 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 Mi sangre tan solo